Como esto no ha terminado, que tú me sigues esperando Mandas a decirme en tu carta, porque tienes mucha confianza De volverme a ver en tu casa, pa' solucionar el problema Pero es muy difícil que vuelva, yo sé bien lo que andas buscando Pero es muy difícil que vuelva, yo sé bien lo que andas buscando La mujer cuando elige a un hombre, tiene que pensar que en amor Es lo que vale la seriedad, pero si se pone a pasear Andando de aquí para allá, con todo el que le venga en gana Se le riega la mala fama, y no encuentre quien la valore Se le riega la mala fama, y no encuentre quien la valore Contigo pensé organizarme, pero veo que ya no se puede Contigo pensé organizarme, pero veo que ya no se puede Porque tú eres de esas mujeres, que les gusta el libertinaje Porque tú eres de esas mujeres, que les gusta el libertinaje Y viene el pase de los artistas, Camilo Torres y Wilson Peña Y viene el pase de los artistas, Camilo Torres y Wilson Peña Cuando vi tu carita bella, tu dulce sonrisa tan tienta Yo me estremecí de alegría, las demás para mí no valían Las miraba y no les veía, nada comparable contigo Yo era el hombre más engreído, que podía existir en la tierra Yo era el hombre más engreído, que podía existir en la tierra Pero todo tiene un final, y yo en ti comencé a notar Deficiencias por todas partes, porque llegaba a vivir Me ol عليه � LARido, que podía existir en la tierra